Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de Poker Cards México En esta ocasión les voy a presentar un truco que se llama Encontrando los cuatro aces, vale Para eso tomamos la baraja Mezclamos, hacemos, pongamos unas Dos mezclas, vale Después vamos a cortar para que Todas las cartas queden completamente revueltas Si no me creen Les hago aquí un abanico Estas cartas son muy muy viejas, pero bueno Se alcanza a ver, vale Ustedes vieron las cartas Ahora, para esto le vamos a decir a un espectador que Agarra y parte a la mitad Perfecto, parte a la mitad Y luego que aparta esta a la mitad y la ponga de este lado Parte aproximadamente la mitad y pone de este lado Después otra persona que aparta la mitad Y ponga de este lado, vale Después Lo siguiente es, bueno, bien Vamos a desordenar un poco más la baraja Agarramos una, dos, tres cartas Las pasamos para abajo y ponemos una, dos y tres Con esta hacemos lo mismo Todo esto para Desordenar Bien la baraja Que no tengamos ningún control sobre ella Pasamos para abajo y ponemos Y bueno Tengo que decirles Que yo tengo un poder especial Y ese poder es que yo puedo hacer Que aparezca un as En cada uno de los montoncitos Pero eso no es todo Lo que vamos a hacer es Que aparezca un as Aquí arriba Y por si creen que estoy teniendo suerte Pues bueno Vamos a hacer que aquí Aparezca otro as Y bueno Si alguien De plano de ahí Se está enamorando de mí Alguna chica guapa Algo así Pues yo le puedo decir Oye Si aquí saco un as Dame un beso Saco un as Y me gano un beso Que una chava me diga No, no te creo Que quien sabe que Este Yo también te doy un beso Y aparte te invito a cenar Si sacas el otro as Que está acá Y yo agarro Multeo la carta Y efectivamente Es un as Con esto yo estoy demostrando Los poderes que tengo Sobre las cartas Y los poderes que tengo Para conquistar a las mujeres Eso ha sido todo amigos Espero que les haya gustado el truco Acá va a aparecer La tarjeta que los va a llevar A la revelación del truco Y pues nos vemos Hasta la próxima La tarjeta que los va a llevar